¡Suscríbete al canal! Estamos coordinados, está coordinada la Secretaría de Trabajo, está coordinada la Secretaría de Trabajo, está coordinada la Secretaría de Trabajo por parte de nuestros delegados y compañeros, y así vamos haciendo lo que es nuestra Secretaría de Gobernación, un trabajo transversal en el sentido de poder reconocer a ustedes un poco de mejores condiciones. El planteamiento de lo que ustedes están haciendo entra como algo que se llama en nuestro país el programa de empleo temporal, empleo temporal inmediato o emergente. En ese sentido, la Secretaría de Trabajo va a estar haciendo posible que para el día sábado ustedes puedan recibir por lo que ustedes trabajaron. O sea, su sumatorio del día para lo que ustedes trabajaron. Sé que hay quienes ya empezaron desde el sábado, hay quienes que tomaron a trabajar el día domingo, y entonces, dependiendo de los días que hayan ustedes elaborado, porque necesitan bien que llevan un día y todo, pues creo que se van a conocer para el día sábado. Pues era ese, ese mensaje, y decirles que son bien recibidos en nuestro país. Gracias. 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 También estamos platicando con los compañeros generales y también estamos trabajando con diferentes instituciones de nuestro país por el caso de que ustedes desean quedarse permanentemente, también buscar nosotros opciones para hacer. Y tanto de eso es que si decidieron, creo que nadie fuera de su tierra y eso no tiene necesidad de ser una necesidad que cada vez tenga un recurso para que podamos tener un ingreso en la familia. Lo entendemos bien porque también tenemos comunidades que son muy grandes en nuestro país y que se tienen que ir y se tienen que ir no es más porque es una mera necesidad. Nuestro presidente siempre dice que cuando hagamos posible un territorio en México donde la gente no se tenga que ir, y al contrario, quiere decir que sí se vaya a pasear, pero no por necesidad. Entonces yo creo que son de las cosas que tenemos nosotros bien presentes por parte de nuestro presidente y comentarles un saludo por parte de él. Y sí, es una zona bastante humanitaria que nos comanda, nos manda, y por eso es un trabajo, en este caso, integral de varias instituciones. Pues eso es el mensaje, van a ser ustedes, son bienvenidos y vamos a ver qué vamos, qué sí. Gracias. Gracias.